¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbit. Estamos aquí. Al subir a esta tubería ya se encontrará el último gamec que tenemos que derrotar. Así que vamos a por él y punto pelota. Básicamente. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Derrota los a todos. Vale. El gamec este que resistente a todo. Hay otro aquí, otro gamec y tres gamec. Tres gamec y dos bombas. Así que vamos a ir con estos mismos. Me da igual los spark, salvo el de invocación. Vale, lo tiene la rabiz, así que perfecto. Y este que... Los aliados reviven un 30% de los PS. Este puede ser interesante. Una vez activo, el héroe regenera un 20% de sus PS máximos al comienzo del turno durante dos turnos. Vale. Vale. Y el superfan que hace... Rabiz con... Crea una onda. ¿Cómo que Rabiz con... Una onda? Que se extiende en todas las direcciones. Inflinge 681 de daños y aleja a los enemigos con un rebote. Pero... ¿Cameo de rabiz con? Vamos a darle este a alguien. Va a ser lo primero que haga utilizar este. Qué locura, ¿no? El rabiz con... Perfecto. 40. Y si lo vamos a dar... Pues por este. Cada uno, uno. Cada uno, una invocación. Algo fundamental. Vale. Vamos allá. Acelerón. Vamos a ver si le logramos matar con todos los acelerones. Más las invocaciones. Más las invocaciones. Dos. Y tres. Y qué rabia. Qué rabia, ¿no? Pues vamos a activar este. Ahí, al lado. Energía Spark. Perfecto. Vale. Con esta volvemos para atrás. Bueno, con esta podemos ir un poquito aquí. Aquí, para que pueda saltar con los dos. Mira, con Mario. Le puedo caer encima. Sería fundamental. Bueno, no sé si le acabo de liar. Pero bueno, vamos a darle con esto... Rapidcom. ¡Eh! Vale. Vamos con Peach. Vamos a ponernos aquí. Activamos este. Vamos a darle con este. ¡Ay! Me he puesto muy cerca. Se irá lejos. Y a raíz de ahí... Sí. Vale. Ya está. Vale. Pues esto, si se mueve. Hacemos tal que así. Con Mario. Podemos... Dispararle uno. Dispararle dos. Y le matamos así. Vale. Perfecto. Perfecto. Conseguimos todos los camex. 140, ¿eh? Una batallita más. Y es nuestro. Vale. Lo de Rapidcom pensé que se ponía en el mapa. Y daba golpes en el suelo. No que era una animación. Vale. ¿Y aquí qué? ¿Qué nos sirve llegar hasta aquí? Vale. Vamos a comprar... A mansalva de estos. Vamos a comprar 20. Que nos vendrán bien. Vamos a comprar... Un recuerdo. Dos recuerdos. Que es lo que tengo. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es... Básicamente mover el puente. Para ir para seguir la historia. Así que... No es lo que busco. En estos momentos. Me gustaría... Seguir al siguiente nivel. Ahí no tengo que... Y por aquí no puedo... Bajar, tío. ¿Este qué? Estos hechizadores llevo. Vuelta. Un hechizador. ¿Y dónde me he dejado yo el hechizador? De marras. Vale. Vamos a ir... A ese charco de oscuridad que veo ahí. No sé si... De los hechizadores... Están todos en esta zona. Me falta uno. Pero claro. Si venzo a ese de ahí que acabo de ver... Ascuridad desatada. Ascuridad desatada. Vamos a ver. ¿Era de ojos? No creo que sea de ojos. La verdad. Llevamos ocho minutitos... Para llegar a los 20 villan. Derrota a 15 enemigos. Mira, tenemos aquí el primero... Que es de ráfaga. Otro de ráfaga. De lodo. Ráfaga y lodo. Vale. Ráfaga y lodo. Están bastante lejitos. Creo que... Vamos a quitar a este... Y vamos a poner a este. Sé que estaban juntitos. Podría ser interesante... Rabbit Luigi, pero... Creo que mejor con... Con este otro. Ráfaga. Ataque de ráfaga. A lo lejos. Tengo la otra ráfaga. Con Rabbit Peach. Y lodo. Ataque de lodo. Es este. Ataque de lodo. Me interesa el ataque de salpicadura. No el eléctrico en este caso. Este tiene el lodo. Así que podemos ir así. A ver, este es interesante. 900, eh. 900 y lo puedo echar. Es que está. Vale. Vamos a cambiarlo. Y no hay más que hablar. Vamos a mejorar este. Está a nivel 1. No puede ser interesante tenerlo ya... A tope. Vale. Siguen quedando... Ahí. Bastantes... Trozos de estrella, eh. Tengo unos cuantos... Sin subir... Y sin asignar. Pero bueno. Mira, mira la donkey. Vale. Vamos a ir así. Vamos con esto. Vamos con esto. Vamos con esto. Vamos con esto. Me interesa... Acelerón de salpicadura a tirarlo. A ver si soy capaz. ¿Puedes morir? No se puede morir. Ay, qué burro. Bueno. Pude haberle dado con... Otro. Mira, con este lo que puedo hacer es... Darle a este. Bastante cerquita. Uy, qué raro ha quedado eso, ¿no? El sonido. No sé si es que estoy solo con un casco y... ¿Afecta? Y afecta... ¿O qué? Buah, con Luigi tengo una... Movilidad increíble, eh. Buah, qué rabia. Me quedo súper vendido. Eh, pues creo que le voy a dar a esto. Con este puedo dar la leña. Me quedo tal que aquí. ¿Dónde están? Uno aquí. Y están todos ahí atrás. Así que vamos a matar. Ha de intentar matar a este de alguna manera. Vale. Le encarga la protección y le saca de ahí. Así que nada mal. Pero que no hay manera de darle. De ninguna de las maneras. Pues sabes que te digo. Este es de Vilar Ráfaga. Me vengo para aquí. Y... Le damos a esto. Los otros no se van a acercar. Vamos a darle... Ahí. Energía Spark. Y se esconde. Ah, y la madre que te parió. Y se lo trae aquí. Le mato. Pues le vamos a matar. Venga. En lo que buscaba. Pues perfecto. Espero que no me quedan nada más. Toma. Pa' atrás. Jeje. Se ponen todos ahí. Con Luis yo tengo bastante movilidad. Llego bastante lejos. Y tengo ataque bastante lejos. Vamos a saltar con estos. Tal que aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ya llego. Vamos a avanzar. Vamos a dejar que se acerquen. Activamos esto. Y... Vamos a atacar con esta. Le quito más daño con esto. Así que vamos a darle ahí. Y con Luigi ahora le doy. No. Ni de broma. Pues nada. Venimos tal que aquí. Y... Ya está. Me ha activado con esto eso. No sé qué intenta. No sé qué intenta. El edificio ese se puede tirar. No, tío. Nos han bloqueado el ataque. Protección. Joder, macho. Pues igual tiro una bombita. ¡Gracias! ¿Vale? ¡Acelerón! ¿Por qué no ha hecho...? ¿Por qué no le desplaza? ¡Ah! ¿Por qué tiene la protección? ¡Ahora! Con esta... ¿Tío? Pues... ¿Sabéis qué os digo? Voy a tirar... Vamos a sacar a Edge de aquí... ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Pues ya estaría La única puñetera Activamos esto Y voy a activar también Una mirada de acero Me compensa Creo yo Uno menos Vale, me quita el ataque de Luigi Me quitan de todo aquí No puedo hacer nada Nada y nada Pues vamos a usar Objetos que para ser los compramos Eso es Vamos a ver Que la están peinando Vamos a matar a este Si, no voy a disparar desde ahí Pues me ha costado Pues de locos Un stand Pues otro objeto Para algo Nos tenemos Vale Me vengo tal que aquí Le hago Acelerón 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 Y Si Si Vamos a darle aquí Esto Lo omitimos Nos desplaza Y uno subió Uno subió Vale Me interesa Tirarme esto Y si me activo Ay Caja Este le mato Pues voy a asegurarme El matar a uno Y ya estaría ¿No? Si Ya estaría Que pesados Muy pesaditos Al final Al final Mira 25 minutos 24 Oh Las dais Tengo que matar A ese Cuanto antes Uf Me viene de lujo Pónalos ahí Pónalos ahí Ah Puedo atacar Me pongo Me interesa Esto Es que yo creo Que la ráfaga Me hace Me daño También Venga va Le vamos a dar A este Vamos a tirarnos Esto otra vez Me tiro Mirada A cero Y me tiro Pues no me tiro Nada más Tiro acelerón Entiendo por qué Tal Pero No quiero sacrificar Que rabia tío Pues Vamos a pasar el turno Más protección Uf A muerte No me mates A la rabid Me van a matar A la rabid Uf Pues no 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 ¡Suscríbete! 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 El mago de abajo, tío, no me está ayudando a nada. Las invocaciones no han sido del todo buenas. Y éste era Neville La Ráfaga. 0% Bueno, pues vamos a darle al del lodo Ah, que tiene Uff Así que por mucho que quiera No llego ahí Con este no hago nada Literalmente no hago nada Voy a subirlo Puede haber tirado una bomba No se me ocurrió Vamos a tirar bombitas, eh Uy, macho Tengo ahí un arsenal De enemigos Y les cura Daño a 3 4 Pues vamos a darle ahí Les quito protección Hmm Fuera, no se va fuera. Interesante, tío. Vamos a matar a este. Bien interesante ahora, eh. Quedo vendido, pero... Mato a otros. Vale, me quedan cuatro por matar. Vamos a saltar. Vamos a hacer esto. Mato a dos más. Les quito el escudito. ¿Se puede haber hecho acelerón? No lo sé. A ver, con este... Me voy a activar esto. Le mato. Perfecto. Pues ya estaría. Porque con esta... Mato a este. Media abraza, eh. De capitulito. Media abraza de capitulito. Ojito, treinta y... Tres minutos van a ser. Subimos a nivel treinta. Prisma de habilidades. Tres... Trozos de estrella. Buah, de lujo. Deluxe ray. Ascuridad desatada. Monedas recibidas. Monedas recibidas. Vale. Pues nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Básicamente porque llevamos mucho tiempo. Treinta y tres minutazos. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya... Eh... Gustado mucho. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.